Hola chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Edgar y esto es Kikín te aconseja. El día de hoy hablaremos sobre los padres manipuladores. Estos victimizan su vida y victimizan la vida de sus hijos. Se asocia directamente con el síndrome de alienación parental. Pero ¿por qué los padres hacen esto? Muchas veces es porque no quieren que sus hijos se alejen de ellos. Si sufrieron algún divorcio o alguna separación, algunos padres manipulan a sus hijos para que vayan en la contra del otro. Esto solo refleja su miedo a la soledad. Dejan de pensar que sus hijos son personas y los empiezan a ver como objetos de su propiedad. Y como los objetos no tienen emociones, dejan de ser empáticos y no piensan en lo que tú sientes o lo que piensas. Algunas de las consecuencias que causa tener padres manipuladores es que te vuelvas una persona que no sea autónoma. ¿Por qué? Porque tus padres siempre tomaron las decisiones por ti. Eres una persona que no sabe asumir responsabilidades porque tus padres elegían todo por ti o hacían todo por ti. Te vuelves indeciso porque todas las decisiones de tu vida las tomaban tus padres. Y eres una persona que no sabe emprender en la vida. Tienes miedo a dar el primer paso porque tus padres nunca te dejaron ser lo que tú querías ser y no te dejaban hacer lo que tú querías hacer. Algunas de las tácticas que utilizan los padres son los ataques personales. Ataques psicológicos en el que te culpan a ti de sus equivocaciones, de sus miedos y de sus sentimientos. El reflejo de las inseguridades. Si la inseguridad de tu padre era ser delgado, te va a atacar por ser delgado. Invalidan tus sentimientos. Te interrumpen, no te dejan opinar, no te dejan hablar y actúan como si supieran lo que tú piensas o lo que tú sientes. Y por último, el retiro de afecto. El retiro de afecto lo llevan a cabo los padres cuando normalmente intentaron todos los métodos posibles para tenerte en cintura. Sin embargo, como no lo lograron, lo único que les queda es resignarse y quitarte el afecto. Pensando que de esta manera, al tu querer obtener de nuevo su cariño, vas a cambiar. Algunas de las características que tienen las personas manipuladoras son Identifican tus errores y tus debilidades y te las recalcan todo el tiempo. Son personas que pasan encima de cualquiera para obtener lo que quieren. No les importa lo que sientan o lo que puedan provocar si ellos obtienen lo que desean. A su vez, esto les provoca que sean personas que nunca están conformes con lo que tienen. A pesar de tener lo necesario, siempre van a buscar tener más. Son personas que cambian de emociones dependiendo de la situación para que les favorezca. Cambiando muy rápido su parecer de las cosas dependiendo de los beneficios que se le puedan dar. Utilizan la culpa como método de responsabilizarte de sus errores y de hacerte sentir mal. Controlan tus amistades, tus gustos, tus relaciones, todo lo que tú tengas lo controlan. Para tenerte en una burbuja y ellos poder manipularte en el momento que ellos quieran. Pero, ¿qué podemos hacer para contrarrestar a las personas manipuladoras? Lo primero que debes de hacer es aceptar que tienes a una persona al lado tuyo que es manipuladora. Como son tus padres, tienes que intentar hablar con ellos. Buscar momentos en los que puedas hablar con ellos y mostrarles lo que tú piensas y lo que sientes. Guiarlos para que ellos entiendan que son personas manipuladoras. En caso de que tú seas el padre manipulador, lo que tienes que hacer es tocar fondo y asumir que eres una persona manipuladora. Para cambiar esto, debes de pensar en las demás personas. Debes de pensar en lo que sienten en el esfuerzo que dan. Además, debes de aprender que las personas te pueden decir no. Debes de entender que las personas no siempre van a hacer lo que tú decidas. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya agradado. No olviden darle like y suscribirse si este tipo de contenido les gustó. Y activar la campanita porque seguiremos haciendo esta serie de videos sobre los padres tóxicos. Empezando con los padres manipuladores. No olviden dejarme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esto. Si ustedes son personas manipuladoras o han sido manipuladas por sus padres. ¿Qué harían como hijos para cambiar esto? ¿Y qué harían como padres para solucionarlo? Eso ha sido todo y adiós. ¡Suscríbete al canal!